Hola a todos y todas, hoy os traigo un pedido de LAS ya es mi tercer pedido si no me equivoco y bueno, aquí tengo la cajita que veis de LAS ahí bueno, y me he pedido cositas el resto son muestras que todavía no las he abierto y me viene un catálogo de LAS LAS Winter 2015 bueno, con varias cositas que ya les iré echando un ojo y bueno, lo primero de todo que me he cogido ha sido un esfoliante facial y corporal es el Océan Salt como ves, hay montones de sal marina para esfoliar y limpiar limas orgánicas para alegrar y aguacates para suavizar la piel y luego dice lo de que lleve 5 botes o tubos, las limpios y llevar una mascarilla gratis, que son estos bueno, trae 120 gramos está hecho por Samac y bueno, no nos dice nada especial lo único que nos dice es que tu rostro se siente abandonado y aburrido pone en forma con coco y lima pero nada, nos dice que este grosso esfoliante remueve las células muertas y suaviza dejando la piel hidratada y flexible es fantástico también en todo el cuerpo y bueno, un poquito eso y este costaba 11,95 y también me compré un esfoliante sólido de de LAS, que es el Barra Flav que trae 130 gramos lo voy a enseñar a ver si puedo que viene así en este formato como con, es así, rosita como con unas flores dibujadas huele genial, muy fresco como a lavanda, me recuerda mucho y este costaba 7,95 y ahora voy a intentar enseñaros las muestras lo único que nos dice es que tu rostro se siente abandonado y aburrido pone en forma con coco y lima pero nada, nos dice que este grosso esfoliante remueve las células muertas y suaviza dejando la piel hidratada y flexible es fantástico también en todo el cuerpo y bueno, un poquito eso y este costaba 11,95 y también me compré un esfoliante sólido de de LAS, que es el Barra Flav que trae 130 gramos lo voy a enseñar a ver si puedo que viene así en este formato como con, es así, rosita con unas flores dibujadas huele genial, muy fresco como a lavanda, me recuerda mucho y este costaba 7,95 y ahora voy a intentar enseñaros las muestras y bueno, vamos a abrirlo al principio yo había pedido de las que ofertaban dos como siempre y pedí a ver si me daban alguna más y vamos a ir mirando a ver que nos han dado lo primero de todo voy a enseñaros las que yo pedí que es Marilyn no me acuerdo que era Marilyn huele genial luego me enviaron de muestra también un jabón que se llama Reinder si no me equivoco, Reinder Rock a ver como es es así negro ahí se ve más linda pero es un color linda casi negro huele muy dulce como a mora me encanta estas son las dos muestras de las que te ofrece y luego yo pedí varias que me enviaron por una parte el Snow Fairy el gel de baño Snow Fairy y lo podéis ver ahí huele a gominola de azúcar totalmente seguramente ya me lo compré ya os lo digo y luego tenemos el I Love Juicy que este lo había pedido y es un shampoo a ver si se voy a abrirlo huele mucho a frutado es que tengo miedo de inclinarlo y huele genial y os digo el Ocean Shark 11,95 el Blah 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 7,95 y con los gastos de envío 24,85 todo y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí